Los millares es nuestra herencia. Hace 5.000 años, una civilización de almerienses fueron referentes en muchas cosas. Por eso ahora nos toca que ese yacimiento de los millares ponerlo en valor, seguir cuidándolo y poder seguir potenciándolo a nivel mundial. Por eso apoyamos que el yacimiento de los millares sea catalogado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Desde la Diputación Provincial y como almeriense me siento muy orgulloso de que en esta tierra tengamos ese origen de civilizaciones que fue hace 5.000 años los millares. Por eso animo a todo el mundo a que se una a esta campaña. Los millares es tu herencia, es origen de civilización. Por eso la Diputación Provincial de Almería va a apoyar y va a apostar de una forma decidida para que se sea. Los millares, tu herencia. Los millares merece ser patrimonio de la humanidad. Únete.